¿Eso es lo que le dijeron? Es un palo. Y dan que el robot enemigo llegue a nuestra base. Sistemas del robot enemigo activados. Profeta batido. Profeta batido. Baja confirmada. Sistemas del robot enemigo. Profeta batido. Profeta batido. Profeta batido. Profeta batido. Profeta batido. El robot enemigo se acerca al objetivo. Hemos perdido el enfrentamiento. Intentenlo de nuevo. Descanso. Aniquilado. Atención. Paquete de ayuda hostil encima. Atención. Ataque relámpago hostil activo. Atención. Se aproxima un ataque relámpago. Atención. Atención. Se aproxima un ataque relámpago. Detalle. Atención. 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 Nuestro robot ha sido reiniciado. ¡Suscríbete! ¡Blanco el inicio! El robot se acerca a su base. Bien hecho, CDP. Háganlo de nuevo y nos vamos a casa. ¡Amenaza neutralidad! Tiempo de misión prolongado. Inmidan la entrega de ese robot. Robot activado. Desactivenlo. ¡Amenaza neutralidad! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! UAV aliado en camino. Profeta abatido. Ruinca al final. Infantería abatida. ¡Blanco abatido! ¡Guerrero muerto en combate! ¡Robot enemigo apagado! ¡Un tronco tirador! ¡Cúbranse! ¡Un tronco tirador! ¡Un tronco tirador! ¡Guerrero muerto en combate! ¡Blanco abatido! ¡Un tronco tirador! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! enemigo muerto en combate letal meca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!